Sería tan fácil si al final hubieras sido un desastre Y yo te odiara tanto que ni recordarte te merecieras de mi amor Y es que el problema no somos tú y yo sino este disparate de acabar los dos Tratando de ayudarse a ser amigos de ocasión Sería tan fácil sin amor Si no te amara un buen amigo sería yo Pero amigos no, al menos yo No soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor Amigos no, no por favor Vuelve conmigo porque he de ser tu amigo Enemigo soy Enemigo soy Enemigo soy Y tengo claro que no fuiste tú quien derrumbó el encanto, ni tampoco yo Soy culpable del llanto, simplemente no funcionó Y es que la idea tonta de hacernos amigos casi extraños no sentí Pero en mi, pero en mi no ha funcionado, me duele más el corazón Sería tan fácil sin amor Sin amor Si no te amara un buen amigo sería yo Pero amigos no, pero amigos no, al menos yo No soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor Amigos no, por favor No soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor No soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor Amigos no, 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 por favor No soy suficientemente fuerte y mucho menos un buen actor Amigos no, 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 por favor Amigos no, por favor Vuelve conmigo Porque de ser tu amigo Porque de ser tu amigo Enemigo soy 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 ¡Bien, gordita! 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 Gracias.